Perdí en el valor. La ropa la tendí en la cancha. Dormí en la plazoleta. Monté tres gilas y me armé con una cegueta. No llegué a montar con Jens y con Jiren en el corona. Se metían de policía y como trescientas pistolas. Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas. Bandidos por life, más de dos, nunca una sola. Mami, tú no fuma ni enrola. Siéntate en el mueble, ponga el burro y sóbate la popola. Un huidero en la calle como que yo salí ahora. Los tigres me la dan hasta el roll y sin payola. Nunca me estoy en la beni con la gente que controla. Estoy como un hoyo en la empresa que nunca pasó. No, 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 no con careta. Yo estaba amanecido, buscándome lo mío. Entraron los encubiertos corriendo pa' el caserío. Yo eché un pique y llevé todos los paquetes escondíos y la pistola a la clave corriendo en casa el pana mío. Es feca, no me gasto un millón en la jimpeta. No es feca, me gusta el natural y también hecha. No es feca, que tú le hiciste el culo y la teta. Pero ella está llamando, quiere que yo se lo muestra. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, 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 tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, 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 yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Cabra tigre abriendo los pariguayos. Ando con un 30 y me hace un bulldox de metrallo. Es mentira, Anuel, no es chí. De cabra a cabra, de cabra a tigre. No hay que decirme nada, tú sabes que es lo que es verdad. Que ustedes lo que están es... Marobla. El terror. El movimiento paralelo. F1. Y el miedo que le tienen a la creña, M.O.V. Rafa hasta la muerte, oíte, cabrón.